¿Qué es lo que pasa con Mar del Plata? Cuando queremos entender qué es lo que pasa con Mar del Plata, cómo funciona, tenemos que tomar diferentes variables. Y una de ellas es la energía. ¿Qué pasa con la electricidad? Y puntualmente, ¿qué pasa con el gas? Como todos saben, la distribución de la energía en Mar del Plata está a cargo de IDEA mayoritariamente. Y decimos mayoritariamente porque en algunos barrios y en algunas zonas de la ciudad muy específicas, esta tarea la lleva a cabo las cooperativas. La energía viaja a través de líneas de tensión y hay tres tipos de líneas de tensión. Líneas de tensión baja, media y alta. ¿Te animás a adivinar cuántos kilómetros de línea de tensión son los que llevan la electricidad a todos los puntos de Mar del Plata? A ver si adivinaste, son 12.487 kilómetros de líneas de tensión teniendo en cuenta estos tres tipos de líneas de tensión. Baja, media y alta que recorren toda la ciudad. Otra de las preguntas que también nos podemos hacer es, ¿a cuántas personas, a cuántos hogares llega la electricidad con toda esta estructura de distribución? Según el primer informe de la ONG Mar del Plata entre todos, es el 98.7% de los hogares que tienen el acceso a la red legal de electricidad. Brevemente también podemos hablar de lo que pasa con el gas. ¿Cuánto es el consumo al año? 700 millones de metros cúbicos de gas. Y de esos 700 millones, el 49% corresponde a lo que consumen los hogares. Como sabemos también, muchos hogares necesitan de garrafas para tener acceso al gas. Estos hogares representan el 11,4%. Todo el resto de los hogares directamente tienen acceso a la red domiciliaria de gas. Así, con todos estos números, podemos comprender más en profundidad qué es lo que pasa con la energía en Mar del Plata. Y además, seguimos sumando datos, estadísticas y muchísima información para hacer crecer esta Big Data Mar del Plata. ¡Gracias!